Buenas tardes, compañero presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes, compañera Silvia Flores, primera combatiente. A Jorge Rodríguez, vicepresidente de Gobierno de Calle Política. A todos los vicepresidentes del partido, a la dirección nacional, a Gran Polo Patriótico. La alianza perfecta, a los compañeros secretarios de organización de todos los partidos de la alianza revolucionaria, a sus militantes, a los movimientos sociales que nos acompañan en el día de hoy. Un saludo también a los gobernadores, alcaldes, a los candidatos, a las candidatas de la patria, a los compañeros militantes de la revolución. Quiero solo dar un saludo en esta actividad importantísima para nosotros de cara a una victoria del próximo 6 de diciembre. Victoria que hay que trabajarla, hay que construirla. Una victoria no se va a dar sola, no se va a dar de forma espontánea. Hay que hacer que las cosas sucedan y entre las cosas que debemos hacer que sucedan está esta hermosa victoria. Una victoria que se merece el pueblo de Venezuela. La derecha venezolana tiene una campaña ya con todas sus encuestadoras, con todo su marketing político, medios de comunicación nacionales e internacionales, diciendo que es imposible que la revolución gane, que es imposible que las fuerzas revolucionarias obtengan un triunfo. Eso lo han venido diciendo en los últimos 16 años y de 19 elecciones le hemos ganado 18. Es lo mismo, es el mismo discurso. Es el mismo discurso que ha utilizado la oposición venezolana históricamente. Y luego que pierden bien el discurso, me hicieron fraude. Y todavía estamos esperando las pruebas de Ramo Jalú, de Enrique Mendoza, del eterno perdedor. Todos manifiestan. Una vez que son vencidos por un pueblo que decidió ser libre, no les queda otra cosa que decirlo. La diferencia es que ahora ya están diciendo que si gana la revolución bolivariana es porque hicimos un fraude, un mega fraude, un gran fraude. Nosotros les vamos a demostrar este 6 de diciembre que no solo vamos a ganar, sino que vamos a aplastar a la contrarrevolución. Y lo vamos a hacer y estamos obligados a hacerlo. Ahora, eso no se logra solo, queridos compañeros. Primero, primero debemos garantizar la unidad de las fuerzas revolucionarias. No va a haber victoria revolucionaria sin una unidad verdadera. Aquí no puede haber candidatos del PSUV o del PSUV.